La Coordinación Estatal de Protección Civil exhorta a los hombres del campo a que realicen quemas agrícolas controladas a fin de prevenir incendios forestales en distintas regiones del Estado. El coordinador estatal, José Antonio Ramírez, explicó que las altas temperaturas contribuyen a que los incendios se propaguen con mayor facilidad. Ahorita estamos trabajando lo que es el tema de la prevención. En cuanto hay un incendio, un conata de incendio, luego lo atacamos o asistimos o lo asistimos para que no se haga más adelante. Entonces esas brigadas nos han ayudado para que de alguna manera estemos ubicados en cada uno de los lugares del Estado para atacarlo de inmediato y no dejarlo crecer. A través de un trabajo coordinado con brigadas de la Coordinación General de Ecología, de la Comisión Nacional Forestal y las corporaciones municipales, se ha logrado contener varios siniestros. Que desgraciadamente las réfagas de viento se nos sale de control. Entonces lo que vamos a hacer ahorita, estamos haciendo los acompañamientos, seguimos invitando a la gente que hace sus quemas controladas o agrícolas, que por favor, cuando lo vayan a hacer, nos inviten, vamos, los acompañamos y hacer esa línea de vida. Hasta el momento detalló que los municipios más afectados por incendios forestales son Ahora Noticias, Belén Rodríguez.